Aprobación presidencial, independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? 36 apruebas, fíjate que metió como 8 puntos, te diría, en 2-3 semanas de alza, a pesar, voy contigo, Roderio, a pesar de la movida de la cuenta de la luz, que se viene la bomba, a ver, póngame la siguiente, ahí está, hasta un 43%, ¿cuántos subirán las cuentas de la luz en promedio por región a partir de julio? Y ahora, muchachos, viene lo más interesante cuando ven que el precio está subiendo, que ya va en 36, que ha metido como 8 o 10 puntos, Pardó se da cuenta que está pifiando con los timings, porque eso es lo que hizo, y parece que el informe que entregó al Congreso no venía con los datos, y Marcel dice, upa, precio para arriba, vienen las municipales, tengo que aprovechar el vientito de cola, no lo puedo acercar en la encuesta, así que voy a meterme la mano al bolsillo, dice Marcel, la estoy adelantando, te la estoy adelantando, voy a meterme la mano al bolsillo, y vamos a subvencionar las cuentas, ahí está, uy, rebelión por tarifas eléctricas, Marcel se abre a aumentar subsidios por alza de cuentas, a ver, diputada Pérez. Muy breve, porque no me dieron la palabra antes, ya, yo creo que hay un problema en los cargos uninominales, yo creo que ya vamos a tener que pensar en plantear una segunda vuelta en los cargos uninominales, solo para eso, porque se genera un peso. Pero me estamos honestos, porque usted es parte de la comisión, ¿o no? Usted recibió el informe de Pardú, ¿o no? No, 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 soy de Energía y es Giovanna Ahumada, pero sí hemos armado una comisión. Pero usted me dijo que había mentido, que parece que hay unos datos, unos números en las alzas que están en medio. Lo que pasa es que nosotros formamos una comisión transversal, que se llama la comisión eléctrica, donde está desde la actual presidenta de la Cámara, ¿cierto?, hasta todo el espectro político. Y le advertimos al ministro, ¿cierto?, que si no transparentaba esto, iba a ser algo complejo. El ministro nunca transparentó, el ministro engañó al Congreso, al menos a la Cámara. ¿Por qué? Porque efectivamente la alza en julio puede ser un 20%, en octubre un 20%, y en 2025 hasta un 60%. Y aquí hay un problema, porque lo que pasa es que aquí hay contratos que son antes de 2015, ya que son más caros, que son fósiles, y los después es de 2015, y esos son más baratos porque son energías mucho más limpias. Y lo que proponíamos nosotros transversalmente es que se renegociaran esos contratos para que no afectaran y no pegaran tan fuerte a la familia. Frizo, congélete un poquito, diputada. Eugé, chicos, arriba hay un video del ministro de la EP, de Pacheco. No, me lo busca por favor o no, porque hace rato vengo escuchando estas promesas, muchachos, que la verdad van a pasar. Pero, relleno mientras, ya. Sí, 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 cierra, diputada. Entonces, por ejemplo, con Empresa Enel, hay un contrato que incluye incluso hasta el 2027 considera el carbón, situación que con la descarbonización ya no se considera, y oje, que también con Engie al 2032. Entonces, es falso, el ministro ha mentido, y nosotros más, estamos disponibles a presentar incluso un proyecto para derogar la actual ley, porque aquí uno no puede legislar con mentiras. Es un ministro que le ha faltado al Congreso, que no transparente, se le pidió reiteradas oportunidades, y recién en junio vino a mostrar las cifras. Eso es engañar también a quienes representamos a la ciudadanía, y por lo tanto... Pero esto no lo sabía nadie, ¿en del gabinete del presidente? Bueno, bueno, lo pedimos, por eso el ministro está tan complicado. Por diputada, aguanta un poquito, ya le empate, porque yo me pregunto, si soy el presidente de la República y vengo en alza, y me van a decir que me van a subir la cuenta de la luz hasta un cincuenta y tanto por ciento en mi gobierno, trato de zafar, pues eso sería un tiro, ¿no? Pero se supone que este es un gobierno ciudadano que piensa en los más necesitados. Lo decían ustedes mismos, ¿cómo puede que las personas más vulnerables van a tener que resistir esto? No solo el 40%. Las mentiras caen por su propio peso. Basta ver cuando Pardó se enfrenta con Rosana Costa, la presidenta del Banco Central, un organismo autónomo, y le dice, pero si usted sabía esto, ¿cómo no indexaron la inflación que iba a producir esto? ¿Cómo no la indexaron? Y Rosana Costa le contestó algo fantástico, y es lo mismo que está diciendo la diputada Pérez acá. Le dice, perdón, el Banco Central conoció los números, los números, en mayo. En mayo. No los conoció antes. Y a nosotros no se nos mostró, recién en junio. Ya en junio se llevó a la Cámara de Diputados después de aprobar la ley. Y nos pusieron urgente. La verdad es que más rápido se pilla a un mentiroso. ¿Qué habría detrás de Pardó? Yo creo que negociación. No, yo creo que falta de realidad política. Si tenía una deuda con la diputada de 6 millones de dólares. Lo que pasa es que yo creo que hay ministros, particularmente en el Frente Amplio, yo creo que Pardó es un tipo muy inteligente, pero peca de lo que pecan mucho en el Frente Amplio. Que no saben. Que técnicamente cometen errores. Pardó es un abogado que es muy respetable, muy inteligente, es un tipo conocido por eso, pero yo creo que no tiene ni un sentido la realidad. Incluso más, tiene tan poco sentido la realidad que lo que propone es un subsidio al 40% de los hogares más vulnerables, incluso aplicable desde julio. Por lo tanto, cuando tú no entiendes que en junio la gente no le basa por eso, o sea, que en julio el 60% de la población va a recibir un alza gigantesca a los precios de la electricidad, en el pleno invierno, es que no entendiste absolutamente nada de la realidad nacional, que no entiendes cómo vive la gente, que no entiendes cómo se calefacciona la gente hoy día. Entonces, yo creo que el problema es un problema de falta de realidad. Y de mentirle también al Congreso, porque no tienen todos los datos. Funcionan técnicamente muy mal. Con esto termino. Nosotros desde la oposición, nosotros no descartamos ninguna herramienta constitucional. Interpelación, inclusive una acusación constitucional, porque creo que esto es grave. Nosotros no estamos disponibles que el error de este gobierno, omisión o por acción, porque no sabemos si hay algo más de trasfondo, que es cosa que se va a investigar, aquí las familias más pobres, que están pasando lo pésimo. Ojo, ojo, en Arauco, en Curanilagua, estuvieron 48 horas sin luz. Muchas personas. Y en el fondo, además, hoy día le vamos a cobrar mucho más. O sea, cómo resiste a esa gente que perdió todo. En Arauco, en Pichilo, en Curanilagua. ¿Cómo? ¿Cómo lo explico yo? Diputado Lago Marcino. Yo creo que, evidentemente, es una medida popular aportar y subvencionar el gasto eléctrico de la familia. Y probablemente la oposición estaría reclamándolo si es que no hiciera esta medida así como lo hace habiéndola hecha. Porque se reclama, porque se obra y a veces cuando no se obra. Ahora bien, yo creo que tenemos un problema más profundo como país y que es que en torno a un 5, un 6% de lo que se produce en energías no renovables se pierde dadas los problemas de transmisión en nuestro país. Hubo informes bien críticos durante el año 2023. No, pero nos vienen diciendo hace rato, diputados, que la energía va a ser más barata. No, no. Nosotros en Chile empezamos a producir mucha energía no renovable. De hecho, cuando Pacheco era ministro de Energía, actualmente presidente de Codelco, de apellido, de apellido, de segundo apellido mate, pasando a la fruta aristocrática. Pero que nos dijo que las cuentas de luz sin hacer más barata. No, pero déjeme terminar el punto. Entonces, este tránsito no vino aparejado de un mejoramiento de la transmisión ni del almacenamiento de la energía. Porque también hay muchos conflictos medioambientales que se generan por los problemas de transmisión. Y yo entiendo que tenemos que tener, ser ecologistas, tenemos que ser medioambientalistas, pero tenemos que también cargar los dispositivos y tener electricidad para las familias de Chile. Entonces, necesitamos que las dos cosas vayan paralelos y no una por sobre la otra. Y en ese sentido, así como el día de hoy se subvenciona, que me parece una medida correcta, esto no puede ser eterno porque gastos permanentes requieren también ingresos permanentes. Y no podemos subvencionar eternamente. Así que, así como una vez esto se ingrese formalmente a la Cámara, vamos a aportar para aprobarlo, también es importante que el Gobierno, y particularmente el Ministro de Energía, planifique cómo mejorar la transmisión y el almacenamiento de energía. Porque tampoco nos podemos transformar en un Estado como el argentino, hasta al menos hace un tiempo atrás, que subvencionaba todo. Es decir, hoy día podemos subvencionar, pero esto no puede transformarse en una subvención ad eternum, sino que tiene que venir aparejado de mejoras en la transmisión y almacenamiento para que en un mediano plazo, espero que más corto que mediano, esas subvenciones puedan retirarse con un gasto. Muchachos, tengo que pasar una visita. Póngame de nuevo el GC acá abajo, por favor, mañana para que usted pueda ver el superclásico tranquilamente, de la política, evidentemente, Euge. Vamos a hacer una transmisión especial, muchachos, para que todos podamos ver el partido después de Chile. Mañana a las 7 de la tarde arranca la misa hasta las 9, porque después viene Chile, así que para que tenga mañana superclásico de la política, de la actualidad, después Chile-Argentina. Y a la vuelta, les quiero pedir una opinión a Lago Marcino y a Poguje. Ahí está. El mismo día del mega incendio del 2 de febrero en la región de Valparaíso, una aeronave especializada de CONAF capturó imágenes de las primeras fases de la emergencia. Son registros inéditos que ni el mismo director de Senapred de la época había visto. ¿Habría servido esa información para gestionar de mejor manera lo que terminó por convertirse en una catástrofe? ¿Pudo o no pudo evitarse la catástrofe de Viña? Bajo la vuelta con Iván y Lago Marcino.